¡Hola! ¿Cómo están? Acá BronceBron en Animales Híbridos. Y tal vez decidí comenzar mi primer video otra vez con este juego. Es un video que fue de los primeros que subí, solamente que ahora está super mega actualizado. Hay muchísimas más cosas. Y pues bueno, hoy quería hablarles de dos cosas. Pasamos a la primera. La actualización de este juego. No sé qué día, solamente sé que hoy me metí y había nuevas cosas. Agregaron un nuevo mineral, unas nuevas herramientas y una nueva dimensión, por así decirlo. Hay unos trucazos que les voy a enseñar por ahí, que voy a subir después en este canal. Como la de que en el lugar que supuestamente aún no está hecho. Se puede ir, que son estas cosas acá. Algunos quizás sabrán ese truco, algunos otros no. Que es con piedra y así. Irnos por estos caminos. De esta forma. Y pues bueno, hasta allá no he llegado porque ni siquiera quiero ir. No será de que de verdad no hay nada. Solamente hay ángeles. Bueno, pasemos a donde crean señales. Por esta semana se actualizó el juego. Me agregaron una nueva misión. Que es la de el registro fósil. Acá en la coda de Yandy. Que así se llama el pueblo. Acá abajo hay una zona que es extremadamente buena. Este tipo. Al completar la misión. Te da la nueva dimensión. Aunque es un poco frustrante. No poder encontrar los dos fósiles exactamente iguales. Si es rentable creo. Creo que si vale la pena. Porque una vez que tú tienes la dimensión abajo. Puedes hacerte nuevas cosas. Que de momento no me haces una espada de fuego. Y una pala para quitar la lava. Pero con esa lava. Se pueden hacer muchas cosas. Mira, por acá andan. Murciélagos y todo tipo. No me voy a molestar en matarlos. Y me voy de acá. Bueno, así es la dimensión. Se ve muy bien. Hay muchísimas cosas del otro lado. He llegado hasta donde hay unos murciélagos gigantes. Fantasmas. Súper raras las cosas. Pero bueno. Estas son mis... Mi zona. Una zona de laboratorio. Donde creo a mis compañeros. Y bueno. Vamos hasta el punto 2. Esta vez quiero comenzar con algo diferente. Quiero tratar de revivir comunidades. De juegos en Android. De momento. En este canal. ¿Sabes? Es como... Este juego. Yo... Se me ocurrió porque lo estaba jugando. Así de... Tranqui. Y me quería poner a buscar para qué servían los fósiles. Yo no sabía para qué servían. Ni siquiera... Sabía si tenían una utilidad dentro del juego. Pero los tenía. Ni busqué en YouTube. Fue un buen rato. Pero no encontré nada. Absolutamente nada de este juego. Solamente eran videos de cómo usar hacks. Cómo multiplicarlo. Y fue una decepción. Decepción. Pero bueno. Así que he tratado de venir a arreglar eso. Quiero tratar de revivir esta comunidad. Hacer guías. Para los jugadores nuevos que vengan por ahí. Para los que no tienen. Y quizás se frustren. Y terminen dejando el juego. Que es lo que yo no quiero. Quiero... Porque siento que ese juego tiene un potencial bueno. ¿Sabes? Quizás no es el mejor de Play Store. Pero sí que puede ser algo. Es un survival. Normal, ¿no? Acá como pueden ver estoy sobre explotado de cosas. Y bueno. También en esta actualización agregaron calabazas. Como ya les acabo de mostrar. Estas cosas que se consiguen acá. También trigo. Que es súper difícil de encontrar. Las calabazas no tanto. Esas semillas de acá te dan tres. Y te la facilita. Así es como yo salgo de estas cosas. Voy súper rápido acá. En lo que voy a este lugar que les quiero enseñar. Que también es de la actualización. Les sigo contando sobre el tema. Al menos este quiero que sea mi primer paso. A revivir algo. Esperen que estoy viendo las coordenadas a las que tengo aquí. Y sí, es para acá. Muy bien. Y quiero empezar con este... Paso. Con este juego. Si me ayudaran demasiado si comparten este video o así. Yo estaré subiendo guías. De cómo subir de nivel rápido. Sin hacks, obviamente. Conseguir cosas rápido. Que una vez lo digo acá. La forma más rápida de conseguir cosas es en estos cofres. Y subiendo de nivel. Porque mientras más subes de nivel. Más cosas te van a aparecer ahí. Puedes salir hasta el jefe que... El jefe Yandian. Que lo mostraré después. Y en estos cofres azules. Que es bueno. Aunque claro. A mí no me sirven muchísimas cosas. Pero mira. Un teletransportador. Dos teletransportadores. Que estos sirven para ir de una zona personalizada. Como las que tengo acá. Que son estas. Mis almacenes. Mis zonas de minería. Y pues bueno. De las que seguimos. También voy a hacer una serie de esto. En mi otro canal. En la del Pochoque Crazy. Pero me voy a tener que hacer algo aquí. En mi personaje. Porque no voy a usar lo mismo. El nuevo Bioman. Desde mi punto personal. Está muy bonito. Pero le falta contenido. En los dos que he ido a visitar. Es este. No habían jefes. Para conseguir algunos animales. Es así. Bien. Este es el trigo. Con este trigo. Se pueden hacer unas recetas. Que se. Sacaron recientemente. En un libro. En una nava. Osa. Que puedes construir. En una mesa de recetas. Un horno. Además de que acá hay animales nuevos. Eso no lo sabía esto. Ni siquiera están. Traducidos. Creo. Y. Está muy bonito. Los minerales estos son. Es. No sé qué es. Pero. De momento yo no le veo muchas. A muchas cosas de utilidad. Espero que en un futuro sean buenas. Cosas. Bien. Lo que les decía. Las recetas que se pueden hacer. Son. Cosas que te van a dar vida. Como. Los mufi. Son muy pocas cosas las que se pueden hacer. Pero. Creo que te van a ayudar demasiado. También las habilidades. Si te recomiendo una. Que cruces a tus animales. Hasta que te salga un animal decente. O es. La de. La bola de fuego. La de gigante. Yo no la recomiendo tanto. Ya que. Nada más te dan una experiencia. Antes te daban todo. La vida. Y la onda expansiva. Y la de velocidad. Esas son las cuatro. Estas cuatro que están acá. Son las que yo recomiendo. Ni siquiera recuerdo acá donde guardé el trigo. Espero buscarlo ahorita. Y pues bueno. Solamente era esto. Me olvidó. Casi corto. Diez minutos acá. Y ya saben. Si pueden compartir el video. Con alguien que haya jugado. O que juegue esto. O si a ti te interesaría. Jugar este juego. Crimen que me ayudaría muchísimo. No solo a mí. También al desarrollador del juego. Es. Ayudas a todos. Haces una cadena. Que. Motiva. Bueno. Así que. Nos vemos hasta el próximo video. Ya tengo ánimos. Antes no tenía para subir videos. Me sentía. Mal. Pero ahora. Ya estoy bien. Ya puedo seguir con esto. Así que. Nos vemos hasta el próximo video. Y de verdad. Muchísimas gracias. Y llegaste hasta acá. Un saludo. Y nos vemos hasta. Hasta la próxima. Que saludo tan más largo. Chao chao. 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 Chao chao chao. Gracias por ver el video.